Nuestros escritorios están vacíos. No hay pasos apresurados, ni llamadas, ni reuniones. Pareciera que todo paró. A pesar del escenario, para BTG Pactual, seguir hacia adelante significa trabajar duro para lograr lo impensable. Innovar y ver las cosas desde otro ángulo para obtener resultados excepcionales. Hoy celebramos crecer. Hoy celebramos llegar a 5 billones de pesos. Hechos que demuestran nuestro compromiso en ofrecer la mejor asesoría. Gracias a nuestros clientes por confiar en nosotros. Superar las expectativas es lo que nos motiva. ¡Gracias!